No sé qué me pasa cuando estoy contigo Las horas no avanzan si tú no estás conmigo No sé qué voy a hacer Creo que me estoy enamorando Creo que me estoy enamorando Porque tú me das más de lo que te pido Te estoy empezando a querer Te estoy empezando a querer Porque tú me das más de lo que te pido Te estoy empezando a querer Te estoy empezando a querer Y es que tú me das más de lo que te pido Mi mundo lo quiero contigo Me encanta escuchar tus gemidos No importa que brechen los vecinos Me mata la ansiedad Cuando no llaman Es que me acostumbre tanto a ti Que me da pánico si tú no estás Me mata la ansiedad Cuando no llaman Es que me acostumbre tanto a ti Que me da pánico si tú no estás Porque tú me das más de lo que te pido Te estoy empezando a querer Te estoy empezando a querer Porque tú me das más de lo que te pido Te estoy empezando a querer Te estoy empezando a querer Y me encanta tu soltura Cómo me mueves y me das cintura Tú me tienes envuelto en la locura Mami sin ti No soy el mismo No, no Me involucraste de nuevo en el juego Dime cómo se apaga este fuego que me quema Dime cómo le hago pa' no fallar Te hace corazoncito, mami Te hace corazoncito, mami Cuidártelo Contigo aunque yo se lo prohíba Mi corazón siempre quiere Oye mi loco Yo soy Valdés Rey En el beat El alien Plenty of us Estamos trabajando pa' no bajar un avión Tú sabes Y muy pronto Un sueño El alien 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 El alien